Bueno, ¿en qué vinieron? En auto. En auto. ¿En auto de quién? ¿Tu mamá vinieron? Sí. Eugenia Lajea. ¿Qué? María Eugenia Lajea. ¿Esa que es la conductora? Sí. Bueno, y si ustedes hubieran venido en auto, ¿en qué auto hubieran venido? Si hubieran venido manejando ustedes, supongo que ustedes manejen. ¿Qué auto les hubiera gustado venir manejando? Un Citroën. ¿Un Citroën? Sí. ¿Qué Citroën? Sarapitas. Ah, o sea, ¿querés manejar el auto de tu papá vos? No, digo, me quiero que el Passat. ¿El qué? El Passat. Ah, pero ese no es el que tiene tu papá. No. Ah, vos querés un Volkswagen Passat. ¿Es lo que querés manejar vos? Te hubiera gustado venir en uno de esos. ¿Y a vos? ¿En qué? En una Ferrari. Ah, vos no te andás con chiquita, vos querés andar en una Ferrari. ¿Vos tenés muchos autos, no, en tu casa? Sí, tengo el de los pica piedras. ¿El de los pica piedras tenés? Bueno, ¿y qué prefieres? ¿Andar en auto o en moto? ¿O en camión? ¿O en colectivo? Algunas cosas en moto, algunas cosas en auto. Por ejemplo, ¿qué cosas en moto o qué cosas en auto? En moto me colo más. ¿Qué humo? En moto vuelo más rápido y en el colo más. Ah, te vas a esquivar los autos. Sí. Y en el auto no tremendo frío. Y algunas cosas más. Bueno, en el auto en invierno es más calentito el auto, ¿no? Claro, y tenés calefacción. Claro, y podés ir escuchando música también. Claro, o si no en la moto te pones dos auriculares y listo. Y tenés con el casco también en la moto. Claro. Bueno, y cuando van ustedes, cuando viajan en los autos, ¿dónde van sentados? Atrás. ¿Siempre? ¿Y se ponen el cinturón de seguridad? Sí. ¿Sí? Cuando no hay lugar me dejan adelante con alguien, pero... Sí o sí. O sea, arriba de alguien me dejan. ¿Sentadito arriba de alguien y vas agarrado o no? No, pero el cinturón y vas agarrado. Ah. Ustedes saben que siempre se tienen que poner el cinturón de seguridad, ¿no? Sí. Porque si hay una cosa fuerte, el cinturón te para ir. Si no tenés el cinturón, te podés golpear la cara. Bueno, y cuando ustedes viajan, ¿le dicen a sus padres cómo tienen que manejar? Que no crucen el semáforo en rojo o que no vayan muy rápido? ¿O no le dicen nada? ¿Ustedes miran eso? Sí, yo lo digo. Yo cuando llegamos se lo digo. Ah, ¿durante la conducción no? ¿Cuándo estás arriba del auto no? Si no se lo decís cuando llegas. Claro, para no distraerlo. Ah, mirá vos. Muy bien. Y si alguien por celular, ¿qué pasa? A ver, decimos. Estás con el celular así. Estás manejando, te distraes por un mensaje y podés chocar. Yo a manos libres, ponés el manos libres. Claro. Bueno, y cuando viajen en colectivo o en micro, ¿qué hacen? No, ¿cómo nunca viajaste en colectivo? No, yo menos. ¿Dónde la bebés? No me acuerdo. Yo nunca viajé. ¿A ustedes siempre viajaron en auto? Sí. Ah, mirá vos qué cómoda. Yo no viajé haciendo el taxi, nada más. Bueno, taxi es un auto también. Claro. Sí, pero era lo más raro ese auto. Bueno, ¿qué autos les gustan más? ¿Los autos grandes o los autos chiquitos? Medianos. Medianos. Grandes. ¿Ah, sí? Los grandes son... Claro. Por ejemplo, la 2. ¿Y los autos chiquitos no te gustan? Pero los autos chiquitos te podés meter en cualquier lado. Claro. ¿Cómo por qué lado? Por ejemplo... Claro, te podés meter así, ¿eh? Ocupa menos espacio que un auto grande, ¿o no? Mi vecino tiene como un Mini Cooper, pero más chiquitito. ¿Más chiquito que un Mini Cooper tiene? Eh, de tamaño más o menos. Y ahí... Peque. ¿Y ustedes en el colegio hablan con sus compañeritas y sus compañeritos de autos? No. Hay un chico que se compró la carpeta. ¿La carpeta? ¿Qué carpeta? Un amigo nuestro tiene una carpeta de Mercedes-Benz y tiene un auto que se le levantan las patas para arriba. Ah, ¿se llama A-C, hacia arriba? Sí. Se llama alas de gaviota ese auto. Se llama alas de gaviota porque parece que fuera un pájaro. Ah, claro. Claro. Como yo, Harry, que... Que todo el día se le... Hoy que estuvimos todo el día calcando, todos le pedían la carpeta para calcar, pero... Porque él calcó dos escudos y el auto. Y tenía otro que era el mismo, pero gris. ¿Ustedes juntan figuritas de autos? ¿Coleccionan? ¿De autos no? ¿De qué? Lo que yo le decía es... No, 2014. Yo lo que yo le decía es a Panini, acercada a un álbum de autos. ¿A quién le decías eso? A Panini. ¿Quién es Panini? El que hace todos los álbumes. Panini. Panini. ¿Y esas figuritas de qué son? De la FIFA 2014. De el Mundial. Ah, ¿y vos querés que haga de autos? Sí. ¿Y vos qué preferís? ¿Autos así que usa la gente todos los días en la calle o los autos de carrera, de competición? Como de Fórmula 1 o de... Nada, Fórmula 1, pero prefiero las cosas. Yo las cosas. Antes sea la Fórmula 1 y todo eso. A mí me gustan los deportivos. ¿Los autos deportivos? ¿Pero los que compiten en carreras o deportivos que andan por la calle? De carreras. Ah, ¿y vos correrías en autos? ¿Te gustaría ser corredora de autos? ¿Pilota de autos? No. ¿No? No creo que es fuerte, no. ¿Y a vos? Sí y también no. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Sí, porque sería divertido. Sería bueno ganar copas y eso. No, pero te podés llegar a un mundo. Claro. Estás, por ejemplo, en 240, doblás... No, pero está ahí, mirá, hay alguien que se viene a chocar. Yo vi una carrera que un, no sé, un chavón se despistó. Y no sé qué hizo con el motor, que se me empezó a quemar el motor, agarró un matafuego a los pedos y bueno, empezó con ese chavón. Ajá. ¿Y ustedes cuando van a los parques de diversiones o...? Nunca fui. ¿Nunca fuiste a un parque de diversiones? Yo sí, yo sí fui. ¿Cómo un parque de diversiones? Parque, parque, ¿dónde hay un parque de diversiones? O sea, como una aventura center. Como ponele, calecita, como aventura center, ese tipo de cosas. ¿Ustedes van a los autos, suben a los autos o a las motos que podés este...? Sí, que son de mentira, que hacen así. Ah, sí. Sí. En aventura center hay una que es así, pero no, o sea, no anda. No, claro, está fija. Claro. Y es así, que parece de verdad. Ajá. Y está, vas así, es re vieja, pero está buenísima. Vas así, está buenísimo. Y eso te enseña a manejar también. De alguna manera te enseña a manejar, ¿o no? Si mueves, podés tratar de mantener el equilibrio. Claro. Porque hay algunas que hacen de verdad así y así. Ajá. Van para adelante y para atrás. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Te subís a esos autos? Una vez sola me subí a la moto, pero nunca me la vi. En la de alto, no sé la mayoría de las copias en el juego. ¿Y vos, en la computadora, ustedes tienen computadora y ustedes se meten. ¿Hacen jueguitos de carreras? ¿Con la computadora? Tenía que... Habla auto armado, un re armado, que tenía que escapar de unos y tratar de tirar tiros y todo eso. Y bueno, ese fue el montaje y lo jugaba todo. ¿Y ahora no? Y de ese en cuando no lo juego. ¿Qué pasó? Yo entre un juego que es de carreras, casi siempre. Y juego en online. Y casi siempre gano. Ah, qué viva que sos. ¿Te lo pones para ganar vos? Que viva. No, online. ¿Online? Sí. Con fotos. Claro. Porque puedes poner dificultad fácil. No, ese no tiene eso. El juego ese no tiene. Bueno. Bueno, chicos. Nos vemos la próxima. Seguimos hablando de autos. ¿Quieren? Dale. No, de nuevo. No, de nuevo.